Bajo el precio de la carne, al público en promedio 7 pesos, pero dependerá de cada carnicería si lo aplica a uno o a todos los cortes. Ah no, no sea malo, no sea malo. Vamos a ver cómo es este sistema. Y bueno, ahí elegiremos un corte que se lo hayan aplicado el descuento, ¿verdad? Para hablar sobre el tema nos vamos con Daro, que está con el vicepresidente de la Unión de Venderadores de Carne, Ebert Palero. Buenas tardes de nuevo Daro, me imagino que no te cocinaste nada todavía. Buenas tardes de nuevo Chiquilinas, no, pero una buena, loco, una buena. Buenas tardes, muchas gracias por estos minutos, pero esta es muy buena. Iremos a la carnicería y preguntaremos, bueno, ¿cuál es el corte que tiene 7 pesos? Dame ese, básicamente. Gracias por estos minutos primero que nada. Queremos entender la aplicación de estos 7 pesos, ¿cómo va a ser paulatinamente en todas las carnicerías? ¿Cómo es esto dependiendo del corte? Bueno, buenas tardes. Hay que aclarar que bajó 7 pesos la carne con hueso, la carne con hueso es la carne nuestra, o sea, de los frigoríficos, y comprende a todos los cortes. Se va a trasladar al público a partir del lunes, posiblemente a partir de mañana a otros, depende de cada comercio. Y depende también la forma de trasladarla al público de cada comercio. Porque a veces hay colegas y yo mismo, en vez de bajar los 7 pesos todos los cortes, bajamos 10, 12 cortes, 15 pesos, 12 pesos, el cliente lo nota más, y al final es lo mismo la baja, ¿no? Bueno, de cualquier manera, ya digo, cada comercio traslada de la manera mejor le parece la baja. Va a entender y está buenísimo lo que acabas de decir, es una cuestión de promedio, justamente. Exactamente. En promedio, en todos los cortes, 7 pesos de baja. Exactamente. Hay libertad, como se dice también en políticas, hay libertad de acción por parte de las carnicerías, pero ninguna lo puede obviar. No, por supuesto, no, porque aparte, si lo veas queda fuera de mercado, ¿no? Es lógico. Inclusive algunos colegas lo usan porque ven que estaban fuera de precio muchas cosas y entonces tratan de ponerse a tono con los precios, pero siempre trasladando la baja, digo, al público, ¿no? ¿Cómo lo recibieron? Porque también me imagino que es otra parte, los carniceros. Que, a ver, están inmersos en la realidad que estamos todos, básicamente, un negocio que también me imagino que se debe haber complicado, por lo menos desacelerado un poco. Bueno, sí, en realidad lo tomamos muy bien. Hay que ver que veníamos de una época, tuvimos un diciembre con la carne a tope, un precio impresionante, cuando China compraba todo, después dejó de comprar China, la carne bajó, se adecuó al mercado interno, y luego tuvimos esto, la emergencia sanitaria, la suba del dólar, hizo que el dólar se disparara, y ahí fue cuando tuvimos unas subas seguidas, y bueno, y esto es una señal, una señal buena, porque aparte de los 7 pesos que son importantes, tenemos una señal de que la carne comenzó una época posiblemente de baja, ¿no? Aunque no se sabe nada, porque con la situación que está viviendo el país, tenemos que ver el día a día, indudablemente, ¿no? Estamos en un escenario y esos 7 pesos significan un montón para gente que, bueno, 7 o más, dependiendo del corte, si vas a hacer. ¿Hay algún panorama que pudiera modificar esto para mejor o para peor? ¿Me explico la pregunta? Sí, sí, clarito. Nadie, la verdad que no tenemos una realidad, nadie puede predecir lo que va a pasar mañana, indudablemente, porque nosotros mismos, o el gobierno, capaz que no sabe lo que va a pasar mañana, entonces no podemos hablar de lo que va a pasar. Pero, sí, ya digo, es una señal de que la carne bajó, y es muy posible que ahora las próximas importaciones que vengan de carne de Brasil o de Paraguay, que siga entrando Paraguay y carne brasilera, entren a precios más baratos, porque al bajar el dólar, indudablemente, hay margen para bajar el precio. Entonces, ya digo, es una buena señal que el dólar se haya frenado y no se dispare a niveles que nos deje fuera de mercado. Tocaste un tema que te quiero preguntar, y es importante porque lo trajiste vos, además. ¿Qué pasa con esa importación de carne de otros países? ¿Se sigue importando? Se sigue. ¿Sigue recibiendo? ¿Y se sabe la cantidad que se importa más o menos? No, yo los números así, macro no los tengo, los puede dar el INAC, pero se sigue importando. Yo lo veo por mi negocio, que yo sigo trayendo carne brasilera o carne... Pero llegamos a un momento, ahora con la suba del dólar, se había distanciado un poco de vuelta, pero llegó un momento que la carne nuestra estaba casi a la par de la carne importada. Entonces, nosotros cuando hay carne uruguaya al mismo precio de la carne importada, indudablemente que preferimos la carne nuestra, ¿no? Totalmente. Aunque la carne que importan es de muy buena calidad, es la misma calidad que la nuestra. Pero compremos la de los uruguayos, señor. Por supuesto, nosotros, indudablemente, nosotros estamos siempre, digamos, apoyamos lo nuestro. Y quiero preguntarte también otra cosa, porque de alguna manera, y nos entrenamos por portales y por un montón de movimientos, hay una mínima reactivación, ¿no? En China y me imagino que también debe haber una demanda de alimento al mundo, nuevamente. ¿La carne es una excepción o qué está pasando con esa exportación a lugares como China, por ejemplo? Creo que se retomaron las exportaciones a China y eso, digamos, yo no manejo mucho, pero por los comentarios de la industria se retomaron, pero a precios inferiores a lo que se exportaba antes de todo este problema, ¿no? Volvimos a vender a los chinos, pero más barato. Ahí está, exactamente. Y ya se nota en el mercado, porque la carne nuestra ya está a un precio competitivo como para el mercado interno, ¿no? Sí. Y bueno. Cortita, porque también medidas de seguridad, porque obviamente en la carnicería la gente va, ¿cómo se está manejando todo eso? Bueno, sí, en realidad nosotros tenemos ciertas medidas que el INAC nos pasó un instructivo también y siempre, digamos, tratamos de ser lo más inocuo posible para no contagiarnos nosotros y no contagiar a la población, indudablemente. Principalmente se han acelerado o se hacen más veces las limpiezas que hacíamos nosotros dos veces por día, por ejemplo, ahora se hace más seguido, cada rato están pasando un trapo con hipoclorito en los lugares donde circula la gente y, bueno, usar tapabocas, a veces, guantes, los que manipulan la carne, bueno, todo ese tipo de cosas. Aparte, hay una cosa, en la carnicería no se amontona la gente, esa es una ventaja que tenemos sobre las grandes superficies, que la gente va a la carnicería y por lo general hay uno o dos en la carnicería, no es un lugar donde se amontone la gente y eso es bueno. Por ejemplo, los días, el domingo fue un día que se trabaja mucho, que va más gente, asiste más gente, la gente esperaba en la puerta, afuera, de a uno entraba. O sea, tenemos esa ventaja que no hay amontonamiento de gente para que la transmisión del virus, digamos, es menos posible, no digamos no, es cero. No, no, está bien, está bien, pero se intenta la mayor limpieza y religión. Exactamente. Cortita también, porque, digo, me imagino, vos estás en contacto con muchos carniceros y con mucha gente que trabaja también ahí. ¿Puestos de trabajo, cómo viene eso? Bueno, nosotros, digamos, ahora en estos momentos, algunos han ido, pero no tantos, como fue, nosotros tuvimos una, digamos, un problema grande cuando la carne se disparó en diciembre, todo el mes de diciembre, que estaba a un precio ahí, tuvimos, muchos colegas tuvieron que bajar la plantilla de empleados porque nos bajó notoriamente. Después, en enero, un mes flojo, como es normal, todos los enero, pero ahora cuando había empezado a levantar vino esto del dólar. Pero los mostradores están trabajando bien. Tenemos problemas con los repartos. Las carnicerías se han bajado un 40% de la venta. ¿Por qué? Porque perdimos las escuelas, perdimos los restaurantes, perdimos los bares, las roticerías. La gente no come en roticería porque está en la casa. Casi todos trabajan, las oficinas casi todas trabajan en la casa. Entonces, eso nos ha hecho que perdamos todos los repartos. Los carniceros que tenían reparto le ha quedado en cero prácticamente. Muchísimas gracias por recibirnos también y por dar la hermosa noticia de que baja la carne. Chiquilinas, lo atomice, afanero. Muchas gracias.